Dale, así, para que no te des pareja la siguiente. ¿Predy? Bueno, pláticanos un poquito de tu ronda. Cierras de una forma increíble y te ubicas de nosotros para esta primera ronda. Nada, ha sido una ronda un poco rara. He empezado jugando un poco más, no tan bien, y no conseguí hacer ningún verde en los primeros nueve, pero luego ya salió en el uno, bueno, que era como mi diez, y ya me he hecho un primer verde y luego ya ha fluido todo solo. Me gustan mucho más los primeros nueve que los segundos, y me noto más cómoda en el campo, pero bueno, sin duda es un campo que requiere muchísima... No puedes perder el foco en ningún momento y tienes que estar todo el rato pensando bien los golpes que vas a hacer y con mucha estrategia. Fue una mañana medio rara porque se retrasaron los horarios de salida. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué haces en esa espera? ¿Y cómo te mantienes mentalmente en la zona para lo que viene? Pues no me ha importado porque iba un poco justa de tiempo y entonces he bajado, iba ya para coger el shuttle y me han dicho que no y pues nada, me iba a tomar un café, estaba hablando un rato con Andrea y nada, muy tranquila, luego tienes, hay que tener paciencia porque luego tienes 40 minutos del autobús hasta aquí y yo creo que con paciencia y sobre todo que estoy con gente que quiero mucho y ha venido mi coach, he podido hablar con él un rato y nada, muy contenta de estar aquí con toda la gente que me quiere. De tu ronda, de tus verdis, ¿con qué tiro te quedas el día de hoy? En el 8, casi la meto, casi hago Jolinguan y ha sido increíble, he pegado un tirazo y nada, ojalá hubiese entrado pero no ha entrado. Buenísimo. Gracias. Gracias.